¿Qué tal lectores? Buenas días, tardes, noches o cuando estén sintonizando. Bienvenidos a Lecturas de Nuevo Caseras conmigo. Y hoy os he traído una selección de libros que he leído durante el año y que no he podido subir vídeos individuales por el tema de que llevo solo unos tres meses haciendo vídeos. Así que es una recopilación de los que no he podido subir y más me han gustado. Y bueno, empezamos con esta lista, con Patricia Highsmith, con Crímenes imaginarios. Un gran relato de la gran autora de misterio y de thriller que le dedicaré dentro de poquito, antes de que finalice el año, un homenaje por los 100 años del nacimiento suyo y de una novela que estoy acabando, suya. Y bueno, esta también me impactó muchísimo porque, bueno, se junta Suspense, son una pareja de artistas que están viviendo en una campilla inglesa, y entonces ella es escritora y él es un artista, bueno, que está intentando vender su obra, bueno, y se forman unas situaciones imaginarias de asesinato de uno con otro, y bueno, la manera de narrar de esta mujer me encanta, la verdad es que es increíble y las situaciones que te pone que son de película, o sea, uff, son muy muy buenas. Yo no sé cómo no le dieron el novel, así que muy recomendable. Y bueno, hablaré más sobre ella en el próximo vídeo que voy a subir sobre ella. Y bueno, por ejemplo, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, qué voy a decir, ¿no? Qué gran novela. La leí en enero, en un mes o menos, tardé estas 600 páginas. Y me enganchó muchísimo, ¿no? Ya había visto la película, eso me, digamos, me quitó un poquito de la trama, ¿no? Me deshizo un poco la trama y me desveló la trama, ¿no? En vez de decir spoiler. Y bueno, lo tengo lleno de anotaciones por las frases que tiene Humberto Eco sobre religión, sobre amor, sobre todo, porque pasa de todo la novela en el siglo XIV, ¿no? Que están en una abadía y quieren... Guillermo de Básquerud va a averiguar un asesinato que ha ocurrido, pero bueno, luego se enteran de otras cosas. Hay libros, claro, que están prohibidos y que están escondidos en la gran biblioteca de la abadía. Y bueno, es una investigación policíaca, digamos, muy Sherlock Holmes, pero ambientada históricamente y las luchas entre las diferentes órdenes, entre el papado, el emperador... Hay mucha historia y la trama es muy buena. Es una novela que yo creo que es de lo mejor que he leído en los últimos... De este año, por supuesto, ¿no? Y la recomiendo muchísimo, muchísimo esta novela. Y luego la peli es una buena adaptación, pero como siempre la novela la supera con creces, ¿no? Porque, claro, no se puede contar todo en una película, de un libro de 600 o 500 páginas, contarlo todo en dos horas, ¿no? Otra de las novelitas, bueno, novelitas, es corta, pero es brillante y es muy dulce, muy bonita, porque es un Christopher Morley, la librería ambulante, es un homenaje a la literatura y a los libros y es precioso este libro. Es editado en Periférica, yo creo que sí que se puede encontrar fácil, en Casa del Libro o FNAC, yo creo que lo podéis encontrar. Y, bueno, ya os digo, son 180 páginas, pero se lee de un tirón, es una historia en los Estados Unidos, ¿no? Rurales, en el que Roger Mifflin, es un librer ambulante, ¿no? Y se quiere retirar a Brooklyn para escribir sus memorias, ¿no? Y entonces le vende su librería ambulante a una señora madura que se aburre, digamos, en su casa, ¿no? Y quiere aventuras. Ellen McHill. Y entonces, claro, se danza la aventura a vender libros por los diferentes pueblos y paradas, digamos, de los Estados Unidos rurales, porque esto es el año 20. Y, bueno, es un canto a la literatura, al amor por los libros y magistralmente. Luego hay una continuación, ¿vale? No os voy a contar porque más de la trama porque si no os la deshago. Pero, bueno, hay una continuación y me parece que la continuación se llama así algo como Haunted Bookshop, bueno, que sería la... No voy a ver en castellano cómo está el traducido, pero bueno, hay una continuación. Y este, bueno, el original se llamaba Parnassus on Wheels, sería como Parnassus on Wheels, sería como el Parnassus en Ruedas, ¿no? Profiriéndose al Parnassus a la... ¿no? A la literatura en Ruedas. Bueno, Libre Ambulante me gusta como título. O el Parnassus Ambulante también podría ser mi cuenta de todo colección. El que tengo algún que otro libro es esa, el Parnassus Ambulante. Y viene de aquí, claro. Y nada, bueno, hay frases muy buenas, muy bonitas también, como esta que me encanta, ¿no? Que dice, es mejor leer un buen libro que escribir uno malo y pobre. O yo qué sé, no sé, es muy bonito. Y... La buena vida tiene tres ingredientes, aprendizaje, satisfacción y deseo. Bueno, es muy bonito. Ya os digo, además lee en una tarde, o sea... Bueno, pues ya sabemos, Libre Ambulante, Christopher Morley, ¿vale? Editado en Periférica. Y, bueno, el próximo es Vida de un esclavo americano escrita por él mismo de Frederick Douglass. es este... Bueno, sí que en Casa del Libro quizá lo podríais encontrar. Yo lo compré aquí en Barcelona en una librería a la panafricana, se llama, que tiene libros, bueno, pues como sobre africanos. No solo de África, sino, bueno, africanos que viven en el mundo, digamos, ¿no? Y, bueno, este... Frederick Douglass fue un esclavo, fue con Prados, a sus padres y él, su familia, vamos, fueron esclavos del sur de los Estados Unidos cuando todavía no estaba abolida la... la... la esclavitud allí, ¿no? En ese país. Y entonces cuenta, esto es un relato como... escrito por él, ¿no? Que cuenta cómo se escapa incluso se disfraza para poder escapar del sur al norte. Y esto es en 1838, ¿no? A Massachusetts se escapa y entonces comenzar a trabajar y a escribir esta historia y a luchar por el abolicionismo, por los derechos de la mujer, o sea, que fue... le llamaban el león, un africano, me parece, si no recuerdo mal. Sí, el sabio de Anacostia o el león de Anacostia. Fue un... un luchador político, ¿no? En el que iba pregonando el abolicionismo durante su vida y incluso no solo por Estados Unidos del norte sino que también por Europa, ¿no? Porque, claro, muchos países europeos en esos momentos seguían traficando con esclavos, con personas y entonces y entonces él también fue a... me parece que a Bélgica, a París, eh... sí, sí, estuvo en varios... eh... con sus de Estados Unidos en Haití también. Bueno, eh... sí, sí, también hizo viajes a Europa y bueno, se dedicó a eso y la verdad es que es un relato muy crudo de... pero muy real y... digamos in situ de lo que fue la esclavitud y de cómo les trataban eh... golpes, maltratos, insultos, eh... de sol a sol trabajando, eh... todas las condiciones que se... que se gestaban, ¿no? en los campos de algodón y... si creo que algodón, azúcar, bueno, algodón me parece que es el que trabaja y es, bueno, es, digamos, yo creo que una cosa imprescindible de leer así que os lo recomiendo mucho porque es, ya os digo, es un clásico de la literatura esclavista eh... yo creo que de los primeros que escriben eh... sobre ello de... o sea, no denunciar, denunciándolo lo que él ha sufrido, ¿no? este... como, como esclavo y... ya se editó en el 1845 así que... ya os digo, una... y bueno, la fuga, ¿no? que tuvo de película, ¿no? para hacer una película prácticamente, aunque bueno, ya sabéis que se ha hecho 12 años de esclavitud y otras, otras, tantas películas sobre el tema que no sé no sé si se inspiraron en este relato es posible en alguna de ellas pero bueno, no obstante os recomiendo 12... vía de un esclavo americano escrita por el mismo de Frederick Douglass, ¿vale? y el último de los libros es el cuento de la criada de Margaret Atwood, bueno, otro como el nombre de la rosa, una pasada de... eh... eh... de ciencia ficción pero que, bueno, eh... que se podría convertir algún día, esperemos que no, en realidad, bueno, sabéis que esta es una reedición, claro, de... por la serie que se ha hecho, ¿no? de Hans Mane's Tale, de el cuento de la criada y... pero, de nuevo, eh... si leéis o habéis leído el libro, eh... es muchísimo mejor, bueno, la serie está muy bien, yo me la he visto, pero, eh... sin duda la escritura de la... señora Margaret Atwood es brutal, es... es un sin parar también que... que... de... mezcla, bueno, eh... mezcla la... la trama de suspense con... con... la acción, con... con... con los sentimientos, con... eh... con el miedo, con las... con las penas y los castigos y... y... ya sabéis, ¿no? es, digamos, un Estados Unidos ficticio Gilgad, la... la república... no, 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 son fértiles las tienen sometidas a los generales, a las familias y... para tener hijos, ¿no? básicamente para reproducir hijos y... bueno, es... es... es crudo, ¿no? el relato, pero... pero bueno, eh... ella coge cosas de la biblia, es decir, eh... de la biblia y de la historia que, bueno, que han sucedido, los nazis, eh... la segunda guerra mundial, eh... u otras troperías que se han... que se han realizado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, eh... es una pasada la novela, la verdad es que yo me la leería otra vez, incluso si queréis podemos hacer tanto de este como de... de otros libros un... un mono... tema, un mono... un solo vídeo así que eso comentármelo por los... por los comentarios y decirme, oye, que me apetece que veamos a... a Margaret Atwood del Cuento de la Criada solo un vídeo sobre ella, pues lo hacemos, o... o Vida de un Esclavo o El Nombre de la Rosa, bueno... eh... pues sin... sin... sin problema lo... me lo volveré a leer y lo... y lo volveremos a hacer más detalladamente, ¿vale? si queréis en cada uno... cada uno de ellos. así que bueno, Cuento de la Criada, Margaret Atwood, también de los mejorcitos que he leído este año y bueno, y por siempre. Así que bueno, eso son los... las cinco recomendaciones de este... para acabar, finalizar el 2020, aunque todavía no subiré seguramente algún Cantos de Dante esta semana para dedicarle también ese 700 aniversario de la muerte, del Somo Poeta y el de Patricia Heismich que os... ya próximamente esta semana también lo subiré esta semana o la siguiente y ahí me despediré para el que viene y nada, sigan suscribiéndose que ya van subiendo a las suscripciones, esto me gusta mucho, me alegro un montón, ya casi llegamos a los 100, haré un vídeo especial por los 100 cuando lleguemos a ello y bueno, sigan compartiendo, dando likes, comentando y bueno, espero que les ha gustado estas recomendaciones y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. Así que muchas gracias, a leer mucho y nada, sean felices. Adiós. Adiós.